Bien, señoras y señores, match complementario a 6 rounds, se enfrentan en el Rincón Rojo. Acusó la balanza un peso de 62 kilos, 100. 6, 2, 100, nacida en Lanús, erradicada en Lomas de Zamora, Ruth Aquino. Y en el Rincón Azul, acusó la balanza un peso de 63 kilos, 500. 600, 6, 3, 500, de Villa Gobernador Galve, provincia de Santa Fe, Cristina Cuevas. Es árbitro de este combate el señor Carlos Gómez, son jueces los señores Néstor Sabino, Javier Geido y Carlos Asinaro. Combaten a 6 rounds. Ruth Aquino tiene una trayectoria dilatada y exitosa en el kickboxing. Es más, uno googlea el nombre de Ruth Aquino y aparecen más referencias y antecedentes de ella como combatiente en el kickboxing. Que como boxeadora, claro, tiene una campaña breve, apenas 6 peleas, 5 ganadas, 1 perdida. La hemos tenido en nuestro ciclo, está en fase de crecimiento y veremos de qué manera se presenta ante Cristina Cuevas, quien tiene 11 años más que ella, 37, ya pelearon este año y veremos qué sale, qué se produce en este combate complementario que va a relatar por la televisión pública para todo el país, Juan Mayesteros. El profesor Guiñazudio, Osvaldo Principi, todos listos para este combate de las dos de negro, profesor, eso a usted no le gusta nada. Bueno, pero queda claro que el pantalón negro con vivo blanco, Ruth Aquino, pantalones negros para Cristina Cuevas. Una pollerita ahí dando vuelo. Este tiene una pollerita con la leyenda de su ciudad natal, Villa Gobernador Galvez en la provincia de Santa Fe. El árbitro es Carlos Gómez, atento al desarrollo de este combate entre Cristina Cuevas y Ruth Aquino. Y estos 11 años de diferencia, profesor, que hacía sincapié en el arranque del combate, mayor presupuesto Cristina Cuevas, ¿cuánto puede influir en el combate? Díganme a las son boxeadoras que están realizando sus primeros tramos. La hemos visto aquí, ¿no? Tiene temperamento, tiene predisposición de combate. Creo que Cuevas todavía tiene que lograr su mejor condición física. Soy el menos indicado para hablar, ¿no? ¿Por qué, profesor? Se lo ve bárbaro. No, pero digámosle que no trata tampoco de enfatizar las carencias, ¿no? Pero me parece que Cristina Cuevas tiene margen como para ceñirse un poquito más. Seguir trabajando, claro. Exactamente. Es difícil a veces ceñirse a determinada edad. 37 para ella. Una mano que va y una que viene. Están repartiendo profesores en el arranque. Cristina Cuevas dijo, estoy acá en el ring, ¿eh? Marcándole un poco de territorio. Pero la derecha de Ruth Aquino llega por encima de la izquierda un tanto caída de la boxeadora Santa Fe. Ruth Aquino del team, el equipo de Zacarías, que tiene varios boxeadores, ¿eh? Dando vueltas por los rings. Aquí en la FAB, por supuesto. Como cada viernes. Diez. Últimos segundos del primer asalto. Nos recordamos que para las damas, un minutito menos, pero que peleamos dos. Final del primero. Hacemos una pausa, ya regresamos. Hay más acción en la FAB. Primer asalto, diez puntos para Ruth Aquino, nueve y medio para Cristina Cuevas. En un combate que se está armando y cuyo segundo asalto relata Juan Ballesteros. Todo el equipo de la televisión pública, profesor Guiñazú, trabaja cada viernes. Junto al profesor Osvaldo Príncipe. Sí, profesor. Cinco de diciembre. Los informa Carlos Gasparini. Uy, profe, perdón, perdón. Entró una izquierda fuerte de Cuevas. Perdón por la interrupción. No, usted está en lo cierto. Continúa Juan Ballesteros con esta escena gravitante. A ver qué pasó, cayó el bucal. Claro, el bucal que recibió una inesperada y una impensada izquierda boleada de Cristina Cuevas que le sacó el protector bucal, ¿no? Decidía, profesor. Cinco de diciembre, deró Marcelo Mesa ante Emilio Aibar. Boxeo profesional. Deró la tierra de Angie Rodríguez, la mujer de Mariano Ordoñez. Saludo grande para Mariano que está ahí trabajando. A ver, nos quedamos con Cuevas que está también trabajando. Entró la derecha de Aquino. Se está andando con todo, profesor. Se vino. Volvió, volvió como tambaleando Cristina Cuevas. Se está inspirando fuerte. Va la derecha, va la izquierda de una y de otra. Analice, pasen limpio lo que está pasando, por favor, Guiñazú. Las chicas tienen la sangre caliente, no especulan con nada, ¿eh? Va al frente Cuevas. Me puso dos buenas manos boleadas. Fíjate cómo entra a la izquierda ante Ruth Aquino que también hizo lo suyo. En una pelea que se encendió de golpe. Con Cuevas y con Aquino. Con la derecha de Aquino. Con la derecha también de Cuevas. No se sueltan, ahí están en el clín. La que engancha ahora es Cristina Cuevas, que me dijo soy la mejor gestora. Otra gestora, profesor. Callado, la próxima te vas, ¿eh? Otra especialista en el 0-8, ¿no? ¿Cuántas que hay? ¿A quién le dijo callado Carlos Gómez? A Alberto Zacarías, el vehemente técnico de Ruth Aquino. Que muestra el enojo de Zacarías que la pelea no es sencilla para Ruth Aquino. ¡Uy, cómo cayó! ¡Qué izquierda tremenda metió Cuevas! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Estamos en la cuenta de protección. El momento más complicado de la carrera de Ruth Aquino, que nunca había caído. Y la salva justo a la campana. ¡A la pausa, profesor! Segundo asalto. 10 puntos para Cristina Cuevas, 19 y medio. 8 para Ruth Aquino. 18. Sorprendentemente, fíjese usted, de la izquierda boleada. Sin mucha técnica, sin mucho estilo, pero muy poderosa. De esta chica, Santa Fecina, que le da el gran susto de su carrera a Ruth Aquino. Que cayó, recordemos que había perdido ya el protector bucal en el comienzo del segundo asalto. Al frente, Cristina Cuevas. Tenemos pelea, Juan Ballesteros. Y arranca la tercera vuelta. A ver, profesor, si Cuevas dice, la remato y la remato. Complicada la situación de Ruth Aquino, que tendrá que mostrar su corazón y su temple también, profesor. Hay momentos y momentos arriba del ring. A ver, Cuevas. Y a ver, Aquino. ¿Puede en este momento, Ruth Aquino, profesor, decir, me encontré con una mano más fuerte de lo que esperaba? Sí, seguramente. Lo debe estar pensando. Nunca había caído el Ruth Aquino a lo largo de su carrera. Y se encuentra con esta Santa Fecina, la cual ya le había ganado. Y que va de nuevo. Y que apuesta a los golpes boleados. No hay mucha apertura, no hay mucho preparativo. Van directamente al fondo de la cosa. La vemente Ruth Aquino, que día a día está haciendo multas en Diagonal Norte y San Martín. Pero hoy la tiene complicada Cristina Cuevas. Estamos en el tercero, les recuerdo. Entre las damas siempre dos minutos. Uno menos que para los varones. En el clic. Se pararse, le indica Carlos Gómez. Otra derecha, en este caso, sobre el rostro de Ruth Aquino. Es más fuerte en los cruces Cristina Cuevas. Y eso se ha notado. Más cuando tiene que ir al clinch, Ruth Aquino. Buscando un poco de aire, tal vez. No puede ir al clinch. No puede entrar tampoco en la corta distancia. Los zarpazos de Cristina Cuevas marcan el ritmo de la pelea. Fíjate vos cómo la mueve cuando la conecta Cristina Cuevas a la chica de los pantalones negros con vivos blancos. Ya me va a recordar el récord de Cristina Cuevas, profesor. Porque ha mostrado hoy una mano fuerte. La chica de Santa Fe de Gobernador Galvez. Final del tercero. Vamos a la pausa y enseguida. Más tarjetas de profesor. Tercer asalto. 10 puntos para Cristina Cuevas. 29 y medio. 9 para Ruth Aquino. 27. Vos querías saber el récord de Cristina Cuevas. Una pelea ganada y 3 perdidas. O sea, mirando los récords. Aquí no era la favorita. Pero vale lo que pasa en el momento. Y Cristina Cuevas con sus zarpazos, con sus mandobles, va arriba en las tarjetas. Y recordamos que el próximo viernes estamos en la FAB con el nacional de los medianos, el campeón Cristian Ríos versus el retador Jorge Caraballo de Santa Fe. Y hablando de mujeres, la pumita, la invicta jujeña, Brenda Carabajal. Debutando en Buenos Aires y en el semifondo. Cuarto asalto. La roca Ruth Aquino. Por ahora, bastante golpeada. Queriendo recuperarse. Tiene todavía la mitad del combate por delante. Cristina Cuevas que entró como dubitativa. Ahora parece la dueña del combate. Bueno, ya se dio cuenta de que cada vez que la conecta, se le mueve el rim a Ruth Aquino. Está crecida, está confiada. No sabe mucho Cristina Cuevas. Pero es fuerte, va para adelante y con eso le alcanza. No es poco en este deporte, es fuerte, ¿no? Seguramente. Falta técnica. Seguramente, trabajar más con los golpes rectos. Me sabe los rudimentos de la actividad boxística, pero es fuerte. Tal vez pasó el peor momento de Ruth Aquino. Tras esa caída en el segundo. Pero otra izquierda de Cristina Cuevas. Y a ver, profesor, se empieza a ver algo en la nariz de Ruth Aquino. Un poco de sangre. Qué claro. Una y otra que entró de Cristina Cuevas. La ha lastimado. Cuando intenta chicar Ruth Aquino, se encuentra con la derecha corta. Suelta, suelta. Sin golpes, sin golpes, sin golpes. Sin golpes, dice Carlos Gómez en el clincha. Sepasarse. Atenta la gente en la FAB. Aquí en la casa del boxeo argentino. Una de las casas tan importantes. Últimos 20 segundos. Estamos en el cuarto asalto. ¿Se ha cansado un poco Cuevas, profesor? Es posible. Suelta, suelta, suelta. Pero no debe aflojar, ¿no? No debe dejar de hacer lo que ha venido haciendo hasta aquí, que tanto resultado le ha dado. En el cruce, cuando llega el final, final del asalto y pausa. Seguimos con el boxeo, cada viernes en la televisión pública. Cuarto asalto, 10 puntos para Cristina Cuevas, 39 y medio. 9 y medio para Ruta Aquino, 36 y medio. Más de la velada profesional de Bérgamo, Italia. Donde ayer perdió Yamil Peralta por puntos. En la misma reunión sorpresa, Alex Ayegorov, el ruso, le ganó 4 puntos al pesado local Clemente Ruso. Entramos en el quinto asalto otra vez. ¡Cristina Cuevas! Tratando de ir hacia adelante, buscando rematar una pelea que hasta aquí el profesor la tiene 3 puntos arriba. Profesor, es mucho, ¿no? Bueno, sacó 2 de ventaja en el round de la caída. Y después ha tenido un round de medio punto y otro de punto entero. Ha perdido claridad, ha perdido limpieza. Bajó la guardia ahí. Cristina Cuevas no lo pudo aprovechar. Aquino. ¡Saca izquierda! Es el grito del rincón. De Cristina Cuevas le dijeron, vaya al frente de nuevo, como hizo en el arranque. Es guapa y combativa Cristina Cuevas. Pero debería, no debería cerrar los ojos cuando lanza algunos golpes. ¿Por qué, profesor? Explíquelo, por favor. Yo creo que es una cuestión de inexperiencia. Que tiene que trabajar en su rincón. Inexperiencia, decía usted, claro. Muy pocas peleas para sus 37 años, ¿no? Exactamente. Bueno, ha comenzado... Ha comenzado a una edad un poco más elevada, un poco más crecida que otras chicas. A uno ya le hace costumbre ver a niñas arriba del ring, a señoritas, señoras, en otros casos, cuando se están dando ahí en el centro del ring. Digo, pero el boxeo femenino no tiene tanto tiempo tampoco, ¿no? Sí, bueno. Pero hoy día con una buena dieta, una buena preparación. Y acá vemos cómo llega la derecha. En los cruces siempre más fuerte y más clara. Al menos a mi criterio, Cristina Cuevas. Y ahí están, nuevamente. ¡Mucha! No a los golpes, le dice Carlos Gómez. No ponga la cabeza. Usted no ponga el brazo. Y la próxima te vas a Zacarías. Ya van varias, ¿eh? Es un clásico. Un clásico del boxeo argentino. Cayó el bucal de nuevo. En este caso, de Ruth Aquino. Mientras trabajan en ese rincón, recordamos. 5 de diciembre en la televisión pública, campeonato sudamericano medio. Claudio Ábalos, Gastón Vega. Pausa y volvemos. 9 y medio para Ruth Aquino, 46. Reiteramos, el 12 de diciembre cierra nuestro concurso. Votando el mejor knockout del año en la televisión pública. Número al boxeo en TV Pública para votar en Twitter. Boxeo arroba tvpublica.com.ar Para votar vía mail, las dos vías de comunicación. Arranca la sexta y la última vuelta. Relata Juan Ballesteros. Junto al profesor Guiñazú, Osvaldo Príncipe. Me prometió Dinka Torri que va a haber premios. Va a haber premios para el concurso. Y Dinka cuando promete cumple. Ya vendrán los anuncios. Atención, que entramos en el sexo asalto. Ambas de negro. La rubia. La santafesina. Cristina Cuevas, a sus 37 años. Arriba del ring. La morocha. La señorita de lo más desamora. Ruth Aquino. Que a los 26 está forjando su carrera. Hoy la ha tenido complicada, profesor. Seguramente la pelea más complicada de su carrera. Que está golpeando sobre la humanidad. No la bajes, eh. De Cristina Cuevas. Cuando dice no la bajes, profesor, le indica Carlos Gómez. Que no le ponga el antebrazo por encima de la cabeza y la hunda, ¿no? Muchas veces de eso puede provocar un punto abajo. Seguramente. Es una infracción. Cuya reiteración provoca. Tanto de puntos y hasta la desqualificación. Una pelea que ha sido, si bien vigorosa. Muy leal. Sí, sí, sí. Ha sido una buena pelea de... De mi fe. Por ahí está Ruth Aquino. Ahora me toca a mí. Tiro a la derecha, tiro a la izquierda. Se conmovió Puebla esa tensión. Conmovió Puebla, pero va al frente. Como siempre. Ruth Aquino se siente. Siente que está en su momento. A ver si va. Necesita volver a sumar puntos. No es lo mejor para Cuevas este round. Pero se recupera. Pero va. Y Ruth Aquino tiró a la derecha. Lo mejor de ella en el cierre. Los últimos diez. Uno. A la cuenta de protección. Tres. Cuatro. Parece que va a estar en condiciones de seguir cuando todo se está por acabar. Siete. Ocho. Manos arriba. Manos arriba. A boxear. Indica Carlos Gómez. Cuando suena la campana. Pelearon. Pelearon. Pelearon a seis. Caen los bucales del abrazo. Caen los bucales de la emoción y el beso del reconocimiento. De Cristina. Cuevas para Ruth Aquino. Manos en alto. Abrazos y aplausos, profesor. Una pelea que tiene su análisis. Una pelea ardorosa, vibrante, intensa. De no mucho estilo. Pero las chicas dejaron todo sobre el cuadrilátero y por lo tanto se ganaron el aplauso del respetable. Diez puntos para Ruth Aquino. Cincuenta y seis. Ocho para Cristina Cuevas. Cincuenta y siete y medio. Aquino cayó en el segundo. Hubo cuenta para Cuevas en el sexto. Pelea de ventajas mínimas. Veremos la opinión de los jurados. Reiteramos. Para nuestra tarjeta extraoficial. Cuevas ganó cincuenta y siete y medio a cincuenta y seis. Se anuncia para el veintiocho de noviembre en Moscú. En combate oficial volviendo al rinco en sesenta y dos años. A Mickey Rourke. El actor americano va a pelear con Elliot Seymour en una pelea reitero a cinco rounds. Hace veinte años Rourke se exhibía en los estudios de Telefe con Henry Derrida. Hoy sábado en Liverpool el mendocino Javier Chacón va a intentar por segunda vez en el año ganar el título mundial de los gallos. Cuando frente al campeón inglés Jamie McDonnell por la corona regular de la asociación. A Chacón le ofrecieron la pelea el domingo pasado. El lunes se subió a un avión y hoy estará en Liverpool. En el mismo show Scott Quigg va a hacer la quinta exposición de la corona super gallo también de la asociación. El saludo y el aplauso para Cristina Cuevas y para Ruth Aquino. Mire profesor ahí en el rincón se saluda Ruth Aquino con el marido de Cristina Cuevas que además es su entrenador Daniel Canteros. Y como ayudante está la hija de ambos, toda la familia en el rincón apoyando la carrera de Cristina Cuevas. Se demora, se dilata la tarjeta, ahí está recibiéndola. Digamos también Juancito mientras esperamos. Nos informa Augusto Ipaz, legislador mandato cumplido de la ciudad de Buenos Aires. Que el próximo miércoles 26 a las 19 horas será reinstalada la placa identificatoria de la plazoleta Pascual Pérez. Ubicada en Vilela y Superí en el barrio de Núñez. Será justo el mismo día en el que se cumplirán los 60 años de la consagración del gran Pascualito. Como primer campeón del mundo del boxeo argentino. Miércoles, 19 horas. Ya mismo, el fallo de la pelea en la voz de Leandro Randolini. Bien, señoras, señores, el fallo de la pelea, fallo unánime. Tarjeta del señor Néstor Sabino, 58 puntos y medio a 56 puntos y medio. Tarjeta del señor Javier Geido, 58 puntos a 56 puntos. Tarjeta del señor Carlos Asinaro, 58 puntos y medio a 55 puntos. Ganadora por puntos, Ruth Aquino. Ruth Aquino en punto 6. Fallo unánime. Fallo unánime en punto 6. Ganó Ruth Aquino. Y profesor, usted tenía algo distinto en la tarjeta. La tenía Cuevas, pero terminó dando una mejor imagen Ruth Aquino. En una pelea en la que Cuevas tenía 3 puntos en el quinto round. La cuenta de protección redujo a uno esa ventaja. Una victoria difícil, laboriosa. Sufrió mucho Aquino y en nuestra opinión no ganó. La foto, el beso y las ocias del espectáculo. Imágenes que se repiten semana a semana en los viernes de boxeo de la televisión pública. Adiós. 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 Adiós.